¿Qué gana México? Eso es lo que muchos nos preguntamos. Sobre todo, y en lo personal, dije, a ver, ¿por qué votó México así? Si unos cuantos días antes, tú lo sabes, el presidente Enrique Peña Nieto había asistido a Jerusalén, al funeral del presidente, expresidente premio Nobel de la Paz, Simón Pérez, en un acto que fue tremendamente apreciado por el Estado de Israel y por la comunidad judía mexicana. Esto resultaba un poco esquizofrénico. A ver, que me expliquen, ¿por qué Peña Nieto va al funeral de Simón Pérez y unos días después vota de esta forma? Y bueno, se empezó a encender en las redes el tema del voto de México y resulta que se empieza a enredar el tema porque el embajador Andrés Roemer, pues dice, no, yo voté por México, pero yo no estaba de acuerdo, dice que quería renunciar, pero no renunció, en fin. Y muchos en las redes dijimos, bueno, ¿quién te dio la instrucción de votar así? ¿De dónde salió la instrucción? Y ahí comete un error Andrés Roemer porque publica la instrucción que le mandó la Secretaría de Relaciones Exteriores al embajador y esos documentos son confidenciales. Para él curarse en salud frente a su religión y a la comunidad judía. Entiendo, mira, sí es miembro de la comunidad judía Andrés Roemer, pero entiendo que no es un tipo religioso, creo que hasta se considera ateo, pero en fin, eso ya lo responderá él. No, lo hace un poco para lavarse las manos y quedar bien frente a su jefe, que era la Secretaría de Relaciones Exteriores, y frente a la comunidad judía, donde sí es, se considera miembro de la comunidad judía. Entonces, quiere quedar bien con los dos lados, y en estas cosas no se puede quedar bien con los dos lados. O nos dices que estás de un lado o que estás de este otro lado. La pregunta es, ¿por qué la Secretaría de Relaciones Exteriores mandó a votar así a Roemer? Sacan un primer comunicado antier en donde no explican nada, como siempre, como suelen suceder cuando comete una pifia este gobierno, el gobierno de Peña Nieto, lo explican mal, se hacen bolas, justifican por una cuestión de principios el tema del voto, no por una cuestión de intereses, de que México vaya a salir fortalecido por alguna negociación con los árabes o con los rusos, o en fin. Sacan y dicen que es una cuestión de principios, pero en el mismo comunicado dicen, y vamos a llamar a consultas a nuestro embajador. Entonces yo ya no entendía, a ver, votaste así, pero vas a llamar a consultas, quiere decir que no te convenció el voto que hizo México. Roemer, entonces, publica, porque ya empieza a olfatear que va a ser el chivo expiatorio de todo esto, filtra el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ahí sí, pues la Secretaría de Relaciones Exteriores... Porque está violentando incluso la norma... No, 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 a ver, puede, creo que incluso terminar en la cárcel, ¿eh? O sea, creo que es un tema muy delicado el andar filtrando documentos confidenciales de la diplomacia mexicana, o sea, creo que sí está apenado en la ley del servicio exterior, en fin, ya por eso la Contraloría va a tener que investigar al respecto. Pero entonces, ayer, la Secretaría de Relaciones Exteriores hace dos cosas. Pues, una, dice, vamos a cambiar el sentido del voto de México, nos vamos a abstener, exacto. Que era lo que todo el mundo esperaba, porque, mira, Pepe, ¿para qué te metes en ese conflicto en Medio Oriente entre el Estado de Israel y los países árabes? Que en el fondo tiene un dejo del mundo bipolar entre Estados Unidos y Rusia. Mira, en esas cuestiones del Medio Oriente, lo mejor, como hizo Francia, como hizo Argentina, en fin, es abstenerse. Y México debió de haberse abstenido. Bueno, México ahora dice, voy a cambiar el sentido de mi voto de a favor, por una abstención, y no solamente eso, sino que cesaron al embajador Römer. Por haber filtrado la instrucción que recibió de la Cancillería. Pero, a ver, ahí queda, y que quede muy claro, que los que mandaron a votar a Römer así, fue la Secretaría de Relaciones Exteriores. Yo tengo el documento, a mí me llegó. O sea, se publicó en varios medios el comunicado, digamos, donde le ordenan al embajador cómo votar, y las supuestas razones de México de votar así. Entonces, alguien en la Secretaría de Relaciones Exteriores es el responsable de ese voto. Un voto fallido, un voto erróneo, tan fallido y erróneo que tuvieron que recular y echar para atrás y abstenerse. ¿A qué se debió esto? Bueno, no dudo que la presión de la comunidad judía mexicana haya ejercido algún tipo de influencia, pero es más, yo creo que tiene que ver más con el ridículo que hizo México frente a los países que se abstuvieron y los países que votaron en contra como Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania.